No puedes vender online sin hacer contenido digital, pero sí puedes ganar dinero online con contenido digital sin vender. ¿Lo sabías o no lo sabías? Aquí estoy para ayudarte y tengo regalos con promociones para ti. Te voy a dejar un enlace para que leas y veas toda la información, pero te voy a contar lo que estoy haciendo. Estoy creando contenido. Voy a ir en vivo en breve por una entrevista en WKQ de Puerto Rico. Estoy en Florida, así que si vives en Puerto Rico o en Estados Unidos, aquí estoy para ayudarte y para servirte. Vamos a hablar del verdadero comercio electrónico completo, del content commerce, que es el comercio de contenido, de influencer marketing. Todo lo que yo he estado aplicando para nuestra marca shoppingista y nuestro pionero movimiento y centro comercial electrónico, o sea, online shopping mall, no tienda virtual, para ganar de múltiples formas hasta sin vender productos, sin empacar, sin procesar órdenes, sin enviarlas por correo, que sin invertir en inventario, importarlo, todo ese andamiaje súper complicado que es muy esclavizante si lo vas a hacer tú sola. Así que esta servidora, en verdad, enseña desde lo más fácil, lo más rápido, real, confiable, comprobado, con miles de testimonios. ¿Ustedes han visto los testimonios de mis estudiantes o no los han visto? Déjenme saber si están aprendiendo conmigo, si quieren aprovechar los regalos con las promociones que les tengo o van a aprovechar lo que voy a contar aquí. Voy a hablar de ganar dinero online desde tu contenido digital de shopping. Eso se llama comercio de contenido. ¿Quiénes quisieran a lo mejor una guía gratis para convertirse en creadores de contenido frente a cámara o detrás de cámara hasta sin mostrar el rostro? Con la promoción que redima nueva. Déjenme saber, ¿alguien quiere una guía gratis de cómo convertirse en creador o creadora de contenido frente a la cámara o detrás de la cámara sin mostrar el rostro? Confirmen, voy ahora, les voy a enseñar algunos testimonios. Yo se lo he enseñado. Además, he compartido nuestras estudiantes estrellas de la más reciente temporada, pero he tenido más de 3,000 estudiantes. Gracias a Papá Dios por permitirme tener esa vocación de servirles. ¿Qué quieren ver primero? ¿Las ganancias de dinero o algunos testimonios de nuestras estudiantes? Yo les he publicado. Los envío por e-mail a mis suscriptores, a mis estudiantes. Los envío, los pongo en mis redes sociales, los comparto en mis live desde mi celular por todas partes. Ok. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. ¿Cuál les enseño? Vamos a ver. Miren, aquí tienen a una de nuestras estudiantes, miren, con sus centros comerciales electrónicos. A ella yo le hice un live en mi Facebook donde ella compartió su testimonio de los resultados que ha tenido con su centro comercial electrónico de múltiples ganancias, hasta sin vender con su contenido digital. También tenemos aquí otra de nuestras estudiantes. Acá tenemos otra. Ganan desde sus redes sociales, sus contactos directos, y luego también aplican lo que yo les enseño para ganar y crecer su audiencia y su comunidad de compradoras. Desde el contenido, desde el shopping, hasta sin vender. ¿Qué te parece? ¿Sabes hacer esto tú? Mira todas estas ganancias que yo les he compartido. Y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy nos visita Estefanely. Bueno, tenemos una entrevista que va a ser virtual, es online. Sí, pues mira, yo de verdad estoy bien contenta con tener la oportunidad de entrevistarte. Yo sé que tienes muchísimos años en la industria, y yo creo que fuiste la primera mujer en hablar de lo que es e-commerce y ventas online. Bueno, usted es la testigo. Yo sé que tienes mucha información buenísima. Hay muchas cosas que han cambiado. Hay muchas formas ahora de monetizar, de generar ingresos. Y yo quiero que primero nos hable un poquito de ti, y después nos des un poco de ideas de todas esas cosas que tú estás haciendo. Para nosotros acá también aprender a invertir, ahorrando, y también, ¿verdad? Poder gastar de una forma inteligente. Claro que sí. Yo más que honrada de que me estés invitando luego de tantos años colaborando contigo. Y bueno, siempre recuerdo con mucho cariño las invitaciones que me hiciste para estar en la Cámara de Comercio, para hablar junto al equipo de Facebook y mucho más. Así que yo más que honrada de estar aquí colaborando contigo después de más de una década. Así que gracias, Nancy. Me siento muy especial de que me hayas invitado a tu programa. Y te felicito por ser pionera también. Sí, muchísimas gracias. Y sabes que hace muchos años, para esos tiempos, yo venía de WCACU también al programa de Bea. En esos tiempos, hablar también de todo lo que era todo este proceso de transición digital. Sí. Y son siempre, si te das cuenta, hay que estar en constante innovación. Correcto. Tú en la industria de lo que es ventas online, yo me he dado cuenta que has innovado en muchas áreas. Y es importante que las personas puedan saber cómo pueden utilizar su dinero de una forma más inteligente. Conocer qué tipo de aplicaciones pueden utilizar, softwares, estrategias también de lo que llamamos affiliator marketing. Todo eso también, las personas que son influencers, personas que también pueden beneficiarse de diferentes tipos de estrategias. Ahora, yo, en la industria, está en un constante cambio. Y todo este crecimiento de la inteligencia artificial también ha facilitado muchísimo el que las personas puedan vender y también puedan maximizar esa inversión de sus ventas y aumentar sus ventas gracias a esa personificación que tú le puedes dar o costumación que tú le puedes dar a todo lo que es las ventas online. ¿Qué tú nos puedes hablar de todo lo que tú has hecho ahora mismo? Yo sé que tienes un programa nuevo que ayuda a las personas, a las mujeres a vender más. Háblanos un poquito sobre ese programa. Pues mira, yo como shopinista, que es lo opuesto a shopaholic, ¿verdad? Porque shopaholic es comprar a lo loco, despilfarrar el dinero con las compras, que a muchas nos encantan las compras. Pero desde el día uno que yo lancé el concepto shopinista fue basado en una investigación de mercado profesional hecha en la universidad en la cual aprendí dentro de mis clases de la universidad de mercadeo, de gerencia de medios de comunicación, cuáles eran las múltiples herramientas, las múltiples opciones, las múltiples oportunidades que existían, que para aquel tiempo cuando empezamos, ¿tú te acuerdas que lo que veíamos mayormente en internet era clasificados? ¿Te acuerdas de eso? Sí. En Puerto Rico fue en los clasificados, pues ¿qué pasa? Ahí yo empecé con el concepto shopinista porque yo encontré que habían revistas que se enfocaban mucho en la parte de maquillaje, belleza, moda, etcétera. Pero no había nada que hablara sobre cómo comprar inteligentemente, cómo comprender que las compras son un negocio, cómo conectar compradores con comercios y comerciantes, ¿verdad? Pero me fui específicamente, o vamos a decir principalmente, con lo que es el sexo de la mujer, ¿verdad? La mujer per se. Entonces, pues, de ahí, pues se me abrieron las puertas a colaborar en diferentes medios de comunicación como Guapa TV, Guapa América, que se ve en Estados Unidos, Telemundo de Puerto Rico, los diferentes periódicos principales del país, con ustedes también en la radio. Y mi misión era siempre enseñarles a comprar de forma inteligente, comprendiendo que las compras son un negocio. Y como negocio hay múltiples herramientas de mercadeo que los comercios, las marcas utilizan para que cada consumidor o consumidora pueda comprar más. Pero nosotras somos más sabias y también mi misión ha sido enseñarles a utilizar esas herramientas como una inversión para ganar más. Así que, obviamente, que los comercios quieren vender más, pero nosotras como compradoras y como creadoras de contenido, que podemos ser desde nuestra casa o desde donde sea, podemos ganar más. Así que ahí es que yo le llamo a esto el capitalismo millennial, que es win-win, ganar-ganar para ambas partes. Porque hemos visto que todavía existe, no importa la generación, si son baby boomers, si son generación X o si son millenials o las nuevas generaciones que están subiendo, siempre van a haber comerciantes mercenarios, que son los que solamente quieren generar dinero, sacarle dinero a los consumidores y consumidoras. Y como que para lograr su meta financiera no le importa ni la parte ética, ni la moral, ni la verdad, ni nada de eso. Entonces, como chopinista, mi misión ha sido ser mentora de emprendedores, de comerciantes, de vendedores, pero que sean comerciantes misioneros, que podemos ganar, pero también que la compradora o el comprador gane y que todo el mundo gane, porque no hay que ser oportunista o aprovecharse de la gente a lo mejor desinformada o desinformarla para hacer dinero. Ya eso lo hemos visto por muchos años en todos los ámbitos comerciales, ¿verdad? La parte de que uno tiene más poder sobre el otro, ¿no? Vamos a hacer relaciones ganar-ganar, como compradores y como comerciantes. Así que empecé a ganar mis primeros 10 mil dólares online en tres meses con lo que se llama comercio de contenido. Y ese concepto mucha gente todavía no lo entienden o cuando escuchan comercio electrónico piensan que solamente es vender productos en una tienda virtual, lo cual es falso, no es real. Hay múltiples formas de ganar dinero en el comercio electrónico comenzando con el contenido digital. Y no necesariamente tienes que ser influencer con muchos seguidores todavía. Tú puedes empezar como principiante a ganar desde el shopping y el contenido digital. Y lo sigues entonces profesionalizando, creciendo tu audiencia, creando contenido que convierta no solamente ventas, sino que convierta a través de monetización con diferentes programas de asociaciones, que puedes hacer con comercios reconocidos, con marcas famosas que ya la gente conoce, que ya la gente quiere, que ya están establecidas en el mercado. Y para mí, he comprobado, ¿verdad? Tanto con miles de mis estudiantes que empezaron 100% principiantes, esa es la verdadera forma de ganar mucho más rápido online. Vivas en Puerto Rico, en Estados Unidos, en cualquiera de los dos países, esa es la verdadera forma de ganar mucho más rápido. Sin tener que andar de producto. Realmente ya no hay distancia. Eso aplica a cualquier lugar donde puedas estar. Y también aplica a cualquier tipo de personas. No tienen que ser influencer, no tienen que ser expertos en todo este proceso de digital. Si te gusta una tienda, pues como tú dices, buscar donde puedes la información de si esa tienda tiene un ejemplo, affiliation program, y entonces poder aplicar y utilizarlo. Correcto. En este programa vienen, yo siempre entrevisto a personas de diferentes industrias, y es impresionante como yo me puedo dar cuenta que todas las industrias están en un crecimiento constante, como mencioné ahorita, por la inteligencia artificial y otras tecnologías también, que han dado la oportunidad a eso. Y tengo información de que la industria creativa ha aumentado 330 mil millones de dólares. Este año es un aumento dramáticamente alto y podemos ver también como las marcas están utilizando los influencers para poder crear contenido que sea auténtico. Ahí vas a decir algo. Sí, ahí es que entra lo del content commerce, lo del comercio de contenido. Y mira, te voy a decir, ¿verdad? Yéndonos a la historia, porque a lo mejor hay personas que están nuevas en esto, pero para que entiendan el trasfondo, aproximadamente en el 2017, si no me equivoco, antes del huracán María en Puerto Rico, yo colaboré con el SMI Digital en una investigación que estaban realizando de quién era el influencer más valioso o valiosa. ¿Tú sabes quién salió que era el influencer más valioso o valiosa? ¿Quién? Las mujeres consumidoras. ¡Para que sepas! Las mujeres consumidoras, las jefas de familia. ¿Perdón? Para ese tiempo salió la película Chopajal y todas nos quedan Chopajal. Pero fíjate, para que tú veas, que las mujeres consumidoras, que mayormente, ¿verdad?, son jefas de familia, son las que mayormente toman la decisión de compra, son las influencers más valiosas de nuestro mercado. Y ahí está Nancy, que eres tú. Ahí estoy yo, que soy la chopinista, pero ahí está la mamá, la hija, la hermana, la prima, la tía. Ahí está la abuelita. Y eso es lo que muchas personas o no conocen o no comprenden. Las verdaderas, bueno, las primeras influyentes están en el hogar, en la familia, en la comunidad, en las áreas de trabajo. ¿Y qué pasa? Que en todos estos años, eso es lo que yo les he estado diciendo. Tú ya eres influencer. Ya tú influyes a alguien. Para bien o para mal. Ahora, muchas veces, como consumidoras, publican contenido de que estoy comiendo en este restaurante, estoy de vacaciones en este parque, estoy en el crucero, mira el outfit que me puse. Comparten contenido de su estilo de vida, para sus contactos a través de Facebook, de Instagram, pero no ganan nada de eso. Y le están haciendo el negocio a Facebook. Y le están haciendo el negocio a Instagram. Mira, entonces, desde el 2017, se sabe que las influencers más valiosas son las mujeres, jefas de familia, consumidoras, compradoras, que toman mayormente la decisión de compra. Mira, así sea que el esposo sea, vamos a poner, ¿verdad? Las que trabajan dentro del hogar, vamos a decir que son las esposas o amas de casa, que trabajan mucho, que no trabajan fuera. Mira, hasta ellas, si el esposo dice, ay, me quiero comprar este vehículo, ¿verdad? La gran mayoría dice, ¿verdad? Tiene la última palabra. ¿Y cuál es la última palabra? Cuando lo consulta con su esposa. Sí, mi amor. O sea, le dan el poder a la mujer, en la gran mayoría de las ocasiones, de que ella es la que decide si se compra o no se compra. Así que eso es importante, que no importa el cambio que esté pasando, no importa los robots que salgan, no importa la inteligencia artificial. En ese sentido, la parte esa de la conexión humana, la humanización, la influencia, va a ser de acuerdo a las conexiones y relaciones que nosotros tengamos con nuestros contactos inmediatos. Y si ya lo estamos haciendo en nuestra vida personal, ¿qué nos falta para entonces llevarlo a la vida comercial? Ahí es que entra todo lo que yo les enseño. Sí, hay muchas formas de generar ingreso online. Correcto. Muchas personas piensan que tienen que tener una tienda online. Y la realidad es que hay muchas herramientas para hacer tienda online, pero no necesariamente tienes que tener una tienda online. Puedes vender un producto de otra tienda, como acabas de mencionar. Correcto. Y ese es el camino más rápido para la que es principiante o para la que quiere más libertad. Porque tú y yo que estamos en esta industria por años sabemos, Nancy, que para vender un producto por internet, una tienda virtual, primero hay que crear contenido digital. Primero hay que tener un embudo de mercadeo digital. Primero hay que tener una comunidad de consumidoras o consumidores. Si tú no tienes eso, ¿por qué estás creando una tienda virtual? Empieza a ganar desde el contenido que ya tú tienes que crear, así sea que no tengas la tienda todavía ni estés vendiendo nada. ¿Hace sentido? Yo tengo, mira, yo tengo una frase que dice, puedes ganar dinero online solamente creando contenido digital sin vender productos. Pero no puedes vender productos si no estás creando contenido digital. Entonces ahí es que viene el refrán que vino primero, huevo a la gallina. ¿Ves? Entonces mucha gente cuando escucha marcas piensa que, ay, no, pero yo no compro marcas. Marcas son los nombres. Dígame usted si su carro tiene una marca, si sus zapatos tienen una marca, si los audífonos que tienen Nancy ahora mismo en la radio tienen una marca. Dígame si su computadora tiene una marca, si su reloj tiene una marca, si sus espejuelos tienen una marca. La gran mayoría de las cosas tienen marca. La chopinista es una marca. Pero muchas personas, porque no están bien informadas, no entienden que a lo mejor de estar principiantes, lo próximo que deberías trabajar es empezar a ganar dinero desde tus compras con el contenido digital, crear tu nombre comercial, así sea una marca personal, y hacer un híbrido para monetizar hasta desde tu casa. Sí, a mí me gustaría que para las personas que nos están escuchando y que después van a escuchar el podcast, que les interesa empezar a ganar algún tipo de tener un ingreso alterno, que tú les recomiendas cuál es el primer paso o cuáles son esos primeros pasos que ellas deben dar para poder empezar a monetizar online. Mira, el primer paso puede escucharse muy clichoso, pero es la verdad que muchas personas se quieren saltar, porque a veces tenemos desesperación por hacer dinero, desesperación por renunciar a mi empleo, y no podemos dejar que el desespero y la emoción nos dominen. Tenemos que llenarnos el cerebro de la educación correcta y verdaderamente completa. Tenemos que investigar bien quiénes son nuestros educadores, nuestros mentores, los influencers de las redes sociales que nosotros permitimos que nos influyan a tomar decisiones de qué tipo de negocio, qué tipo de comercio yo voy a emprender. Ese es el primer paso, educarse. Por eso es que yo hice el libro shoppingista que está por aquí, que está en digital, y yo les regalo un masterclass para que ellas ahí entiendan, mira, todas estas son las formas de ganar online. Tan, 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 tan. ¿Cuál es la mejor para ti? Porque no todo el mundo nace para ser chef o para ser médico o para ser enfermera o para ser madre. Todos tenemos, de acuerdo a nuestra personalidad, diferentes opciones para nosotros utilizar el internet a nuestro favor y ganar dinero. Pero el primer paso es educarte con la verdad completa, objetiva, no a medias, no desinformativa, que vas a encontrar muchas veces en el internet, porque te quiero empujar, perdonando la expresión, por ojo, boca y nariz, que hagas una tienda virtual vendiendo productos, importando de China, de Colombia, donde sea, porque a mí me conviene que tú hagas eso, que yo misma no lo hago, por ejemplo, pero la realidad es que mira todas las formas más fáciles, más rápidas, reales y confiables, que podrías haber estado monetizando al haber invertido correctamente tu dinero en educarte en la verdad. Sí, y lo que has mencionado es bien importante, sabemos que hay muchas personas que se están aprovechando del desconocimiento y están creando estos supercursos que no son baratos, o los tan... bueno, yo no sé, ¿verdad? si todavía lo siguen cobrando esos precios, pero unos precios bien altos, y después hay muchas personas que compraron esos cursos para aprender a invertir online, o para, mejor dicho, para crear su tienda online, y me dicen, y me dicen, es que son tantos videos y no sacan el provecho, pudieron haber cogido esos 900 dólares y lo pudieron haber invertido de otra forma en herramientas como la que estás mencionando o la que tú puedes mostrar en tu programa, que las personas tienen que tener conciencia de que deben aprender de fuentes que son, que tienen resultados, resultados reales, y que son fuentes que son fidedignas y que se pueden creer para entonces poder aprender de ellas. Ahora mismo hay muchas personas dando clases, y es importante que las personas sepan que deben buscar de quién aprender, y personas que tengan ya tiempo en la industria también. Pues mira, yo te voy a decir algo, yo creo que todos podemos enseñar, todos podemos ganar dinero enseñando, pero debemos ser honestas y honestos, porque por ejemplo, a mis estudiantes que son principiantes, yo les digo, con esta aplicación móvil que tú ganas dinero de tus compras, tú puedes referirla y ganarte, por ejemplo, 5, 10, 20, 30 dólares por persona, pero dile la verdad, dile, mira, este es mi testimonio, me fui a, puedo decir comercio, me fui a X comercio, compré estos artículos, mira mi recibo de compra, y mira el dinero que me gané con esto, o mira el dinero que me devolvieron, y yo te puedo referir a esta aplicación, y con mi enlace tú vas a ganar dinero. Ahí la persona está educando, pero está educando con la verdad, está educando con su testimonio coherente, entre lo que practica y lo que predica, por decirlo así, que sucede, que muchas veces hay personas que nos dicen, ay, pero como yo sé a quién creerle, como yo sé con quién aprender, como yo sé con quién invertir, pues mira, número uno, existe Google, ¿verdad? Y tú puedes poner el nombre de ese asesor, o esa asesora, lee su biografía, para que puedas comprender, si tiene la educación, en lo que te va a enseñar a ti, todo el mundo tiene derecho a reinventarse, todo el mundo tiene derecho a enseñar, pero desde la verdad, entonces, te voy a poner un ejemplo, si tú quieres saber con quién educarte, y con quién no, pues vamos a poner que, que yo te digo, te voy a enseñar a crear, a ganar mucho dinero, con una tienda online, vendiendo productos, pues tu primera asignación, es verificar si yo, la chopinista, estoy vendiendo productos, a través de una tienda online, y tengo el testimonio, en lo que te digo, que te voy a enseñar, no que solamente, estoy dando una clase, un curso en algo, que yo misma, no estoy ganándome la vida con eso, hay una diferencia, no confundamos las chinas, con botellas, o la gimnasia, la gimnasia con la magnesia, así que dice el refrán, entonces, es sentido común, es lógica, entonces tú vas a decir, ok, la chopinista me dice, que me enseña a ganar, de múltiples formas, déjame ver, cuáles son esas múltiples formas, que ella hace, la chopinista me dice, que yo puedo de pronto, ganar con contenido digital, ella está ganando, ella está haciendo contenido digital, la chopinista me dice, que yo puedo ganar, por ejemplo, sin vender, déjame ver, su centro comercial electrónico, desde cuando ella lo tiene, ahí está Google, investiguen bien, a sus asesores, investiguen bien, a sus educadores, a sus influencers, ahí está Google, y verifiquen, vaya para atrás, a la historia, miren, en el canal de YouTube, vayan para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para ver, cuáles fueron los primeros videos, desde qué año, y entonces, verifiquen, la educación, que tienen en esto, a lo mejor hay gente, que no fue a la universidad, para estudiar, lo que tú y yo estudiamos, se entiende, que mucha gente, se está reinvirtiendo, y esa es la idea, pero, hay que haber, verdad, debe haber una coherencia, entre lo que yo te digo, que te voy a enseñar, y que yo lo esté viviendo, con mi testimonio, real, si tienen que ver resultados, y personas también, que estén viviendo resultados, con la persona, este, me voy a ir a una pausa, pero regresamos en breve, a Generación Digital 580, me están haciendo señas, ay, yo hablo mucho, no, perfecto, perfecto, porque aquí estamos manejando, varias cosas, si era eso, que va aquí, exacto, yo sabía, porque yo he hecho entrevistas online, ya anteriormente, voy a poner mute, por si acaso, no, 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 al contrario, ¿qué les parece la entrevista, que estamos haciendo, por WKACU, de Puerto Rico, desde el norte de Miami, ¿qué les parece, están aprendiendo, no están aprendiendo, déjame ver, si tienen dudas, aprovechen, Lioness, mira, tienes el nombre parecido, a mi hija, Leonela, no sabes cómo estoy, que en esas incertidumbres no encuentro con nadie, solo con el mentor que yo elija, así empecé yo, Lioness, con Dios, y conmigo misma, nadie nos va a venir a salvar, nos tenemos que salvar, nosotras mismas, con fe, con diligencia, con responsabilidad, porque nosotros tenemos una responsabilidad, por ejemplo, de leer antes de comprar, de leer antes de pagar, de saber, a quién vamos a escoger, como nuestros educadores, como nuestros mentores, es nuestra responsabilidad, nadie lo va a venir a hacer por ti, hay mucha gente oportunista, que lo que quiere es, mira, dame el dinero, y encárgate tú de eso, que ni yo misma me lo estoy, por ejemplo, encárgate tú ahí, que ni yo misma, estoy ganando dinero, vendiendo productos, importándolos de China, Colombia, etc., hay que tener coherencia, espérate, perdón, seguimos en WK, las que no han aprendido conmigo, confirmen si quieren el link, para que se eduquen, si no han empezado conmigo todavía, saben que yo regalo masterclass, con la compra del libro, el libro digital, les llega inmediatamente, lean todo antes de comprar y de pagar, esta información se las estoy dando, porque me dicen siempre, información, 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 aquí está la información, 822-8628, voy por ahí, ahí se fueron las promos, hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, si les gusta este contenido, compártanlo, denle share, yo les dije, que también yo estoy preparando, un regalo, un regalo que les voy a enviar por email, a mis estudiantes, es una guía digital, gratis, de cómo convertirte en creador, o creadora de contenido, el masterclass, te llega inmediatamente, así como te llega el libro, ya todo está programado, y automatizado, siempre, como dice en la página, que hay que, hay que leer antes de comprar, y de pagar, y la página final de confirmación, hay que verificar, las carpetas de spam, promociones, notificaciones, tú sabes la cantidad de gente, que me escriben, mira, este, no encuentro el libro, no encuentro la, está en sus emails, en las carpetas, en las bandejas, de spam, promociones, notificaciones, al menos, que escriban el email incorrecto, que le ha pasado a unas personas, y la página final de confirmación, les dice, si, si no te llega, puede ser que hayas escrito, tu correo electrónico, incorrectamente, envíame un email, academiashopinista, gmail.com, si no lo compraste digital, pues por eso, porque el masterclass, al comprarlo digital, ahí te dicen todas las instrucciones, si lo compraste impreso, con el botón que yo compartí hace tiempo, que ya no lo tengo ya así, con la oferta del impreso, porque el impreso se lo regalo, mis estudiantes de academia shopinista, pues entonces, debes enviarme un mensaje privado, mira Stephanie, lo compré impreso, y no sé cómo, verdad, enviarte la evidencia, el testimonio, para que me des la clase gratis, y el libro impreso, les dice, para recibir el masterclass online, haz esto, 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 todas las instrucciones están, estamos leyendo, estamos siguiendo instrucciones, dígame por favor, confírmeme, como le estaba diciendo, nosotras, nosotros somos responsables, de leer todo, antes de comprar, de leer todo, antes de pagar, de leer todo, antes de invertir, es nuestra responsabilidad, porque cuando nosotros fallamos, nuestra responsabilidad, número uno, le podríamos estar dando la oportunidad, a un comerciante mercenario, a que nos coja, de qué, de zángana, de zángano, porque no leímos, porque no investigamos, porque no seguimos los pasos, y las instrucciones, o número dos, estamos perdiéndonos, las oportunidades, y los beneficios, por educarnos, educarnos, correctamente, leyendo, siguiendo paso a paso, así que, es nuestra responsabilidad, miren, yo llevo 12 años, y todavía el sol de hoy, yo sigo con la batalla, y la campaña, lee, 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 no quieren leer, no lo digo por una, o por la otra, le digo en general, el mercado, no quieren leer, ni siquiera antes de comprar, ni de pagar, compran sin leer, compran, pagan sin leer, se meten a cosas, sin leer, entonces, después que invierten, para educarse, en emprender un comercio online, no quieren estudiar, no quieren ver las clases, no quieren seguir instrucciones, ni siquiera interactúan, no dejan ni un like, ni un comentario, no preguntan, es una locura, les estoy diciendo, las que no tienen resultados, versus las que sí tienen resultados, como mis estudiantes, pero, en el comercio evolucionario, de la industria, todo este proceso, de ventas online, y como ella, a través del programa que tiene, que ayuda a utilizar, diferentes tipos de herramientas, para vender más, para también, comprar de una forma inteligente, comprar ahorrando, y, nuevamente, quiero que Stephanie, nos hable un poco, nos siga hablando, sobre su programa, y como ha beneficiado, a tantas mujeres, Stephanie, en qué momento, yo sé que estábamos, estuvimos en Puerto Rico, y siempre aquí, verdad, en la industria, estábamos en ese proceso, de desarrollo, hubo un momento, que tú decidiste, bueno, ahora es que me voy a dedicar, a este tipo, de herramientas, para ayudar a las personas, y a mujeres, a poder invertir, de una forma inteligente, ahorrando, y también, verdad, comprando, de una forma, en que ellos puedan ahorrar, háblanos un poquito, sobre ese proceso, cuando tú dijiste, ahora es que voy a hacer, este cambio, pues mira, yo empecé asesorando, a través de mis segmentos, en los medios de comunicación, así que, a través de WAPA América, WAPA TV, en diferentes programas, también, Telemundo de Puerto Rico, ya yo empecé, dando clases, clases cortitas, de cuatro minutos, y lo que yo hacía, era que a través, de la shopenista.com, les daba, entonces, promociones, herramientas, contenido digital, que les ayudaba, les educaba, les inspiraba, pues así fue, como yo empecé, a ganar dinero, del contenido digital, educativo, y también, inspiracional, y promocional, comercial, lo que es el, comercio de contenido, content commerce, yo generé, 10 mil dólares, en tres meses, para el 2014, y yo tengo la evidencia, en el libro y todo, y en el masterclass, yo enseño la evidencia, que pasa, que cuando yo me di cuenta, que yo podía ganar dinero, sin vender nada, educando a la gente, que tanto me apasiona, y tanto me gusta, y es mi vocación, desde pequeña, como que ayudar, pues yo dije, voy a seguir ganando, las promociones, porque fue lo que yo aprendí, desde los 16 años, pero también voy a seguir, sirviendo a la gente, a través de la educación, y el contenido, inspiracional y todo, para que también, tú sabes, es como que ganar, ganar para todas las partes, así que de ahí, lo que hice, fue que lancé, mi primer producto digital, que fue, el manual chopinista, y en ese producto, verdad, ese primer, esa primera guía digital, ese primer producto digital, fue mi segunda fuente, de ingreso online, y ahí generé, más de mil dólares, pero no me acuerdo, hasta cuánto, fue lo más que generé, así que esa fue, la segunda forma, de yo educar online, a través de, el comercio de contenido, luego, entonces, o para el mismo tiempo, como para el 2002, desde que yo empecé, a mí me contrató, una marca, para dar una conferencia, en un centro comercial, muy reconocido, de Puerto Rico, en el atrio central, y esa marca, me pagó, cuatrocientos dólares, yo estoy hablando, con números y todo, para que puedan entender, cómo se mueve, esta industria, entonces, yo gané, cuatrocientos dólares, por dar una conferencia, de la que me preparé, antes de llegar, y luego la presenté, y nos tomó, como más o menos, de una, dos o tres horas, para presentarla allí, así que ya yo estaba, ganando, al educar, al asesorar, a las compradoras, y a los comerciantes, también, y esto es bajo, mi marca Chopinista, pero hay algo, que la gente no sabe, Nancy, que antes de yo lanzar, mi marca Chopinista, yo fui asesora, de marketing digital, para comercios, como Pumpy Store, que es lo que hoy ven, con Mari Pili, ¿verdad? O hacen años, entre muchos otros más, líneas de ropa colombiana, en Puerto Rico, que trabajaban, influencer marketing, y ni siquiera sabíamos, que se llamaba, influencer marketing, porque ni existía, la palabra de influencer, de redes sociales, así que, toda esa experiencia, la seguía adquiriendo, y aplicando, bajo nuestra marca Chopinista, desde el 2012, y obviamente, pues, de, hacer conferencias online, para la Girl Scout, me acuerdo, que una vez di una, para el SMI, contigo, la Cámara de Comercio, en Fajardo, o sea, de hacer, conferencias, seminarios, talleres, presenciales, incluso para, las esposas, y las familias, de los militares, en Bucanan, de ahí fue que entonces, yo dije, espérate, en el 2017, si no me equivoco, en el 2016, conglomeré todo, en nuestro programa educativo, Academia Chopinista, y fue, y es, el programa pionero, que enseña, todo lo que estamos hablando aquí, en esta entrevista, del comercio electrónico, verdaderamente completo, desde el, content commerce, influencer marketing, compras inteligentes, y ventas online, Sí, yo recuerdo, que la primera vez, que te vi, estabas dando, una charla, a un grupo de mujeres, porque siempre, estás enfocado, en orientar, a las amas de casa, a las mujeres, que son casadas, o están trabajando, para que puedan, tener un ingreso adicional, y también puedan aprender, a comprar, este, siempre con descuentos, o ahorrando, con promociones, ha sido un proceso, de desarrollo, y crecimiento, y yo creo, que a todas, nos ha tocado educar, porque yo recuerdo, que cuando yo empecé, a ofrecer los servicios, de medios digitales, era cuando las compañías, no querían tener, ni siquiera Facebook, en sus computadoras, en la compañía, no creían en Facebook, entonces, a mí me tocó, preparar, diferentes tipos, de charlas, y talleres, para poder, presentarles, a los dueños de negocios, y que ellos entiendan, el valor de invertir, en mercadería digital, así que, definitivamente, que nos toca educar, y yo creo, que eso es continuo, continuamente, hay que estar, en ese proceso, y yo creo, que últimamente, Stephanie, si te das cuenta, es con más frecuencia, porque la tecnología, es más cambiante, y sigue habiendo, más oportunidades, para las personas, monetizar online, para los influencers, ¿verdad?, o content creators, también, o para toda persona, que en su entorno, es líder, porque hay, habemos muchas líderes, no tiene que ser, una persona, influencer, con muchos followers, cada persona, cada familia, tiene un líder, en cada negocio, hay un líder, en cada entorno, o comunidad, hay personas líderes, que pueden beneficiarse, de todo este tipo, de herramientas, que tú estabas haciendo, correcto, y algo que tú bien mencionaste, que yo te di a ti también, no sé si, ¿verdad?, voy a mantenerme, lo más política posible, pero yo te vi mucho, como lo viví yo, luchar con el ego, de personas en la industria, de que no querían, de pronto, ceder, a la, a todo esto, de verdad, de la generación digital, se resistían, y se siguen resistiendo, muchas personas, y en parte, puedo comprender, pero en otra parte, pienso que puedes siempre, tener tus términos, y condiciones, pero debes adaptarte, a la era digital, porque no vamos a regresar, a los tiempos de pica piedra, si tú te das cuenta, cada vez esto va, más como los Jetson, ¿te acuerdas los muñequitos, de los Jetson? Sí. Entonces, como que, a lo mejor, tú te, de verdad, te consideras una persona, conservadora, a lo que, ese tema refiere, pero, no te deberías quedar, rezagado, rezagada, este, resistir, o en el peor de los casos, que lo veo también, porque hay que ser honestas, a veces veo, mucha soberbia, yo no necesito eso, eso es para esto, o. Precisamente, yo tengo un curso, que tengo pendiente, y es, en ese proceso de innovación, el primer paso, es, quitar el ego, porque muchas veces, las personas, piensan que todo lo saben, y eso es el límite, esa es la barrera, más grande, que pueden tener, para aprender, correcto, y estamos en un tiempo, que nadie ya es experto, porque, tú te puedes educar en algo, pero tienes que estar, constantemente, aprendiendo, y, tener la humildad, de decir, mira, si tengo que aprender, y reconozco, que tengo unas lagunas, y la era digital, o sea, estamos en la era digital, y hay muchas cosas, que están cambiando, no nos podemos quedar, pero sí, definitivamente, que eso ha sido, siempre, y yo, cuando empecé, generación digital, una de las cosas, que siempre mencionaba, era que, lo que venimos, de ya, de anterior, ¿verdad? anteriormente, en este proceso, de transformación digital, de lo que es, mercadeo digital, ya sabemos, que tenemos que estar, en constantes cambios, correcto, y ahora que yo, este booming digital, en diferentes sectores, de la industria, con tantas tecnologías, que todas, de alguna forma, se complementan, definitivamente, que cada persona, tiene que tener, esa responsabilidad, de decir, ¿sabes qué? en mi industria, dentro de mí, de mis posibilidades, yo tengo que buscar, la forma, de hacer ese chip, y seguir aprendiendo, y educándonos. Si, yo te felicito, porque de verdad, que también, como te dije al principio, tú eres de las pioneras, que yo también, fui inspirada, por ti, por eso mismo, porque, número uno, has tenido, la humildad, el liderazgo, de tú, abrir caminos, no de forma egoísta, solamente para ti, que lo pudiste haber hecho, porque, tú estás, posicionada, con la cámara de comercio, y con las universidades, y todo, y tú te pudiste haber quedado, como que, calladita, en la emisora, todo para ti, y no, tú siempre has sido, muy humilde, al momento de, aprender de los demás, y también, de colaborar, con los demás, y eso es lo que, yo, de verdad, que quisiera ver, en vez de ver, esa soberbia, esa, esos egos, inflados, en un mundo lleno de alfileres, porque se te cae todo, hay que ser humildes, hay que tener, la verdadera, mentalidad de crecimiento, y a la misma vez, la ética, que nos enseñan, en la universidad, la integridad, la moral, todas esas cosas, de hacer las cosas, con honestidad, a lo mejor, no eres el primero, como le pasa en las parejas, a lo mejor, no eres la primera, pero eres la última, en la vida de alguien, tú sabes, como en las parejas, a lo mejor, no fui la primera, la primera novia, de mi esposo, pero voy a ser la última, la de la que, con la que se va a quedar, para siempre, entonces, esa es la mentalidad, que yo he visto en ti, y que también, trabajo también, para yo tenerla, y compartírsela, a mis estudiantes, a mis colegas, que veo, que practican, y predican, lo que, como tú lo haces, así que, para mí, es un súper, honor, colaborar contigo, aprender de ti, como de otros medios, y otros colegas, reporteros, periodistas, de los medios, incluso, emprendedores, influencers, que a lo mejor, empezaron después de mí, pero que me han enseñado, mucho a mí, por ejemplo, en el caso de comedia, lo que es, hay una chica, que vive acá también, que se llama Iberiza, me encanta, porque ella, es bien orgánica, y ella, tiene una pasión, una vocación, y yo digo, eso es lo que es, ¿me entiendes? Como que, y ella dice, mira, yo aprendí en esto, porque salí del alcoholismo, me reinventé, esa es tu historia, o sea, esa es la oportunidad, que te da el internet, de que, tú eres única, irrepetible, e inclonable, entonces, abraza tu autenticidad, abraza tu propia historia, porque va a haber gente, que se va a conectar, con eso, que te hace diferente. Definitivamente, tú has dicho muchas cosas, este, primero, que te quiero agradecer, por todo lo que has dicho, has dicho muchas cosas lindas, de mí, y la realidad, es que pensé, que nadie se daba cuenta, pero sí, siempre, mi intención, es poder colaborar, constantemente, colaborar, hay personas, que colaboran, y otros no, pero hay que seguir, uno no, ¿verdad? Uno tiene que hacer la diferencia, claro, y las personas, no se dan cuenta, que en toda esta evolución digital, y para tú crecer, y monetizar, y tú tienes que colaborar, tú tienes que trabajar, en equipo, tú tienes que ser people person, y lo más importante, es también lo que acabas de mencionar, abrazar tu autenticidad, no tratar de ser como otra persona, otro colega que lo está haciendo, tú sí puedes ver como, como los resultados que está logrando, tal vez te funciona, algo de lo que está haciendo, pero tú no puedes imitar su brand, tú tienes un brand, tú tienes una presencia online, y cada quien tiene una presencia online, porque eso va a depender de muchas cosas, de tus habilidades, de tus pasiones, de tu personalidad, de muchas cosas, ¿verdad? Que es una de las cosas, que yo enseño también, en mi curso de personal branding, y es importante eso, que las personas, puedan entender, que cada quien, es perfectamente perfecto, Dios nos hizo a todos, con unas habilidades distintas, una cara distinta, ¿verdad? Y debemos aprovechar eso, y llevar eso a los medios digitales, y poder colaborar con otros. Claro que sí. Y ahí, a eso le quiero añadir, algo que yo digo en mi libro, cuando empiezo, es que lo que tú haces, cualquiera lo puede hacer, pero quien tú eres, nadie lo puede hacer, eso es una frase muy común, que vemos en el internet, y ahí es que está tu poder, en tu autenticidad, y mira, a veces la gente confunde, porque por ejemplo, puede ser que, yo me inspire con tu contenido, y yo quiero hacer algo, como lo que tú haces, eso es lo que me pasa, con la mayoría de mis estudiantes, mis estudiantes se inspiraron, con mi modelo de negocio, quieren ganar del shopping, como me han visto a mí, por todos estos años, y de pronto, dicen, ay pero es que, no quiero como que pensar, que me quiero copiar, y yo le digo, no, 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 tú puedes tener, tu propio shopping mall, pero tu marca eres tú, tu personalidad eres tú, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que deberíamos de ver en la industria, que si yo te inspiré, a hacer lo que tú estás haciendo, en el comercio electrónico, en vez de tú, usarlo, para irte en contra de mí, como colega, vamos a decirlo así, copiándome, robándome, plagiándome, imitándome, todas esas cosas, que son como, yo no diría ni niñerías, porque mi hija, que es una preadolescente, es más sabia, y más madura en eso, pero eso viene desde la, desde los problemas, de falta de identidad propia, ¿me entiendes? Eso viene desde las emociones incorrectas, el espíritu incorrecto, confundir inspiración con envidia, o con celos, ¿me entiendes? Entonces, hay que trabajar adentro de una, porque todo el crecimiento, y el verdadero éxito, comienza desde adentro hacia afuera, la verdadera riqueza, la verdadera prosperidad, empieza adentro, y se manifiesta, se expresa afuera, como dice, por sus frutos, le conoceréis. Sí, y es increíble, como uno puede aplicar, ¿verdad? Esa, esas, esas cosas, a todo lo que es, los medios digitales, es, si tú no eres auténtico, tú no vas a tener éxito, tú no vas a conectar, con la audiencia, puedes hacer, el mejor contenido, bueno, puede ser que, ¿verdad? si en TikTok lo haces, de una forma repetitiva, que eso es buenísimo en TikTok, pero la realidad es que, conectar con tu audiencia, que te conozcan, que conozcan tu esencia, y yo valoro mucho, la forma en que tú has ido evolucionando, y he visto que, la consistencia que has tenido, que eso es, una de las destrezas más importantes, factores más importantes, que puede tener una persona, para lograr el éxito, tú siempre has sido consistente, y tú has estado en la misma industria, y has ido evolucionando, y has ido también innovando, y también tu familia, la ha ido integrando, a lo que tú haces, y todos, ¿verdad? trabajan en equipo, para, con un mismo fin, y eso es bien bonito, y que las personas, pueden darse cuenta, que pueden salir, de lo que le llaman, la carrera de la rata, y realmente puedes, no importa la edad que tú tengas, identificar, una pasión que tengas, y puedes decir, ¿sabes qué? me voy a educar, y quiero seguir esta pasión, y voy a identificar, qué habilidades, qué cosas me hacen a mí diferente, y voy a empezar a trabajar, a trabajar contenido, y a buscar la forma, de monetizar online, con ese tipo de programas, que tú das. Sí, igual tú, que también te he visto con tu hija, que me encantó, hace poco, que vi un contenido, que ella compartió, en Nueva York, y yo como que, wow, eso está brutal, de verdad, las nuevas generaciones, nuestras hijas, por ejemplo, tienen, tienen tantas herramientas, a su favor, y es muy lindo, ver, que podamos, dejarle una herencia, en vida, de, que tienen, nuevas formas, de ganarse el pan, por decirlo así, y que dentro, de esas nuevas formas, de ganarse la vida, honradamente, honestamente, que lo puedan hacer, sirviéndole a las personas, siendo agentes, de cambio, inspirando, entreteniendo, de forma positiva, y algo que dijiste ahorita, es que, no somos para todo el mundo, yo siempre lo digo, en mis lives, no somos para todo el mundo, y no todo el mundo, es para nosotros, pero créeme, que quien tú eres, puede atraer personas, que tienen cosas en común, contigo, y crear tu propia comunidad, y la comunidad, de audiencia, que tú tengas, no se trata de, los más seguidores, que tú tengas, se trata de la calidad, de personas, que tú tienes, que conectan contigo, y se alinean, con, contigo, con lo que tú eres, con lo mejor de ti, y a lo mejor, hay personas, que también se alinean, con lo peor, de un creador de contenido, un influencer, y puede ser, que se vaya viral, porque sabemos, que la controversia, lo negativo, los chismes, van a hacerse virales, pero al momento, de convertir, de generar conversiones, de generar transformaciones, de aportar, en la vida de los demás, cuando tú lo pones, en una balanza, cuál vale más, el contenido, chatarra, porque es contenido chatarra, o vale más, el contenido, que transforma, que inspira, que ayuda, que sirve, entonces, hay que enfocarnos, en crear comunidades, de calidad, y, los números, van a venir, créanme, cuando se eduquen conmigo, los números, van a venir, pero van a venir, de una forma, chévere, bonita, porque, de qué te vale, digo yo, verdad, de qué te vale, tú, hacer, por ejemplo, cuatro millones, de dólares, en tres años, pero, con contenido, engañoso, mintiendo, engañando, robando, afectando, negativamente, a las personas, porque eres comerciante, mercenario, o mercenaria, entonces, ok, chévere, vamos a aplaudirte, porque, le vendiste a la gente, mintiéndole, engañándole, en vez de decirle la verdad, generaste tus millones, chévere, pero, eso te va a dejar éxito, a corto, mediano y largo plazo, eso le va a abrir, puertas a tus, a tu descendencia, y eso es algo, que yo les digo a mis estudiantes, mira, a lo mejor, mira, cuando la gente se pega en la lotería, Nancy, hay gente que dice, dámelo de una, y qué hacen, muchos de ellos, lo gastan de una, y vuelven a la misma pobreza, es porque no tienen educación financiera, también, y una de las cosas que también, quiero añadir, a lo que mencionaste, es que, es un acto de responsabilidad, ser influencer, y llegarle a muchas personas, yo quiero que llegue el momento, en que las universidades, realmente, den, adiestren sobre esto, porque yo creo que hay mucho, que enseñar, en términos de valores, de cómo tú quieres, ser influencer, cómo tú quieres influenciar, qué tú estás mostrando, que, es positivo, lo que acabas de mencionar, y, yo con Soleil, lo que, lo que he logrado, es que ella se enfoque, en sus talentos, tienes talentos, has contenido, alineado a tus talentos, tú, que tú quieres traer al mundo, felicidad, que hace falta en el mundo, tú quieres traer la alegría, tú eres graciosa, pues, ser graciosa, difuente, y enfócate en eso, no es tratar de ver, quién está haciendo qué, yo lo quiero hacer mejor, esto no es una competencia, esto se trata de, tú ser la mejor versión de ti, influenciar, de una forma positiva, al mundo, Stephanie, hemos llegado al final, de esta entrevista, para las personas, que quieren saber, sobre tu programa, sobre los adiestramientos, cómo se pueden comunicar contigo, bueno, se pueden comunicar conmigo, al seguirme, en Instagram, y en Facebook, en ambas me encuentran, como la shoppingista, con dos P, y me envían un mensaje privado, dicen que vieron, esta entrevista, y yo les voy a tener, un regalo de bienvenida, al adquirir, verdad, su masterclass online, o el libro shoppingista, siempre les doy regalitos, y bonos sorpresas, por tomar la decisión, de confiar en mi criterio, en mi experiencia, y trayectoria, para enseñarles, educarles, a ganar mucho más online, real, inteligentemente, con el shopping, y el verdadero comercio electrónico, Un placer tenerte, Stephanie. Gracias a ti, y espero que colaboremos, aunque nos tardemos años, porque estuvo un bebé, aquí, allá, pero se nos da. Sí, estuve con ustedes, Nancy y Medina, volvemos la próxima semana, a Generación Digital 580. Bye. Pasé de rato, ¿verdad? Me pasé de la raya, hablando. Gracias, no.